Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, continuando con este gameplay del juego Endless Legend. Bueno, estoy aquí en una situación un poco complicada, hay muchas fuerzas hostiles por aquí, que vienen de esta aldea menor, que es bastante glicosa. Y aquí la verdad es que no veo muy claro poder llegar hasta esta zona y construir la ciudad, me la van a seguramente... A ver... Si intento pasar, me van a matar. Lo mejor va a ser retroceder, crear un ejército un poquito más importante, aquí, comandado por mi heroína. Y volver y atacar esta aldea, o al menos llegar a la zona que quiero construir una ciudad, pero más protegida. Mucho más protegida que lo que estoy ahora. Porque si no, me van a quitar el colono seguramente. Así que no estoy para perder unidades. Vamos a ver si podemos retroceder aquí, sin que nos ataquen. Y creamos un ejército que tenga un poquito de cada cosa. Bueno, ahí no me han atacado, así que vamos a volver, vamos a irnos hasta aquí. Así podemos llegar a la ciudad. Y refugiarnos un poquito ahí, mientras hacemos... Ya estamos haciendo ejército. Estamos investigando el Titán, que es una unidad potente. Una unidad de infantería bastante potente. Y ya con algunas infanterías de... Aquí tengo un oficial, también. Colono. Con un oficial, con algunos marines y demás. Vamos a tener un ejército bastante más decente. Pero claro, todo está arla en construirse, la verdad. No es tan fácil construir las cosas. Así que eso va a retrasar un poquito. Vale, vamos por aquí. No hay nadie. Va a retrasar un poco la construcción de la segunda ciudad. Una lástima, pero bueno. ¿Aquí qué hay? Aquí podría llegar a poner una segunda ciudad, tal vez. Infante de Marina. Sí, prescindí. Esta es la región de... O tal vez podría poner... Esta es... Pertenece a Magomach, ¿no? Si pusiera una segunda ciudad por aquí... Esto es... Acevidrio. Ruinas vírgenes, ya investigadas. Esmeraldas. No sé si no me convendría. Voy a poner... Una ciudad aquí... Y luego una tercera ciudad aquí. De ir conquistando así. Podría aprovechar el colono, a ver. Colonos. Colonizar. A ver, a ver. A ver, a ver. En esta zona hay bastante... Oro. Nada de estos recursos... Me da demasiado... Nada demasiado espectacular. No me da, ¿no? Es medio pelo la zona. Es medio... Medio vacía, ¿no? Digamos. No hay ningún recurso, digamos. Wow. No sé. A ver aquí... Bueno, aquí tampoco, la verdad. Aquí hay seis de producción. Podría ser, podría ser. Ponerla... Por aquí. Que me daría un poco de ciencia. Un poco de producción. Un poco de comida. Me daría acceso a... No llego allá al... ¿Esto qué es? A ver. Riqueza minera. Para llegar a la riqueza minera... Tendría que poner la ciudad muy en la tundra. Y la ciencia, por otro lado. Ocho. No llego a las esmeraldas. Es el tema. ¿Llego a uno o llego a otro? Aldea menor, bueno. Bueno, lo vamos a poner por aquí. Para llegar a las esmeraldas. A la cevidrio. Hay comida. Hay un poco de ciencia. Pero hay ciencia en el norte. La producción la puedo sacar de los bosques. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. No retrasamos la construcción de la segunda ciudad. Y la tercera ya sí podría estar aquí. Y hacemos también... Fundamos las ciudades en distritos... En provincias continuas. Bueno, aquí... Vamos con... Almacén... Biblioteca... Podría seguir con un almacén. Casa de la moneda. Una cantina. ¿Qué hace la cantina? Vamos con un almacén de semillas. La verdad es que bastante, bastante... Bueno, la ciudad es muy productiva por ahora. Tiene poca producción. Así que vamos a tener que tener paciencia con esta ciudad. Pero bueno, tiene sus milicias, ¿no? Que la defienden. No tiene milicia. ¿Sólo en la capital hay milicia? Milicia, milicia... Milicia, milicia... Pensé que se creaba la milicia al... Bueno, entonces vamos a tener que dejar a un oficial aquí. Que se creaba automáticamente. Al poner una ciudad. Lo vamos a dejar entonces. No hay milicia, sin duda. No producen nada. ¿Cuál? Esta ya tiene su infantería. Vamos a poner... Otra infantería. Otro infante de Marina. Está, ocho turnos. Misión fallida. Bueno. No hacerlas a tiempo, ni por... ¿Qué se le va a hacer? No puedo lanzarme a la zona esa. No podía lanzarme. Así como así. A ver la población. ¿Cuánto tarda en crecer? ¿Cuánto tarda en crecer? Bueno. Crece rápido. Ahí ya creció. Tu reciente expansión no supone problema para nosotros. Siempre y cuando... Auría sea lo suficientemente grande para ambos. Bien. Parece que no le ha... No le ha molestado tanto mi expansión. Mejor así. Pero la cosa es que está un poquito improductiva. Vamos a poner uno aquí en producción. A ver si bajamos. Sí, bajamos bastante. La construcción del almacén de semillas. Bueno, todavía estoy un poquito perdido. Con la interfaz del juego, ¿no? Es verdad que no le he dedicado tanto tiempo a este juego. Pero bueno. Titán. Bueno, Titán me va a venir bien. Y ahora... Me atacan la ciudad. Bueno, que tengo... Son muy poderosos estos, ¿no? Bueno, no sé. Sí, la verdad. Listo para luchar. Modo automático. Manual no, automático. Que sea lo que sea. Me han matado a un oficial con lo que me cuesta. Con lo que me cuesta. Me queda el infante de Marina. Vamos a hacer otro infante de Marina. Menos mal que está la héroe aquí, ¿no? Si me hubiera atacado aquí, me destruían. Ciencia. El Titán ya está. Bueno. Vamos a hacer... Más. Sí. Más. Más. No, terreno de río no tengo yo. Más comida puede ser, pero... Granero público. Esto sí, me gusta. Pero ya está investigado, ¿no? Sí. 25. Reducción de adquisición de unidades en ciudades. Ahí vamos con esto. A ver si... Mejora un poquito... El tiempo que tarda en construir las unidades. Son... 11 turnos. No. A ver. No. No quedó como yo quería. Este lo sacamos. Directamente este. Ahí está. Porque ríos no tengo por el momento. 11 turnos también. No. 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 Tres turnos para el Infante de Marina. Esperemos que no me sigan atacando la ciudad. Porque si no... ¿Puedo seleccionar esto? Sí. ¿Puntos de influencia puedo gastar? En lo militar. Lo iría a ir a lo militar. Un poquito. Porque me están jodiendo. 40 gasto aquí. Me reduce un 20% el coste de las unidades militares. Eso está bien. Bien. Aún así. A ver. Tengo civilización desconocida. Voy ganando en... No. Me van ganando a mí todos en puntuación. Pero no por mucho. Construcción completa. Infante de Marina. Bueno. Vamos. A ver si de a poco podemos hacer este ejército. Ya tenemos dos infantes de Marina. Ahora vamos a poner... Oficiales. ¿Cuántos salen? Seis turnos. Bien. Dos oficiales. Y un titán. Y ya con eso. Creo que te vamos a tener un ejército un poquito más decente. Pero claro. Como se ha visto. Tampoco podemos dejar la ciudad. Estrategida. Porque... Pueden venir a atacarla en cualquier momento. Así que... Bueno. Ahora parece que está la sensación de que estoy un poquito en la... Pasando turnos. Pasando turnos. Porque básicamente necesito... Simplemente esperar a que se vayan construyendo las cosas. Y a ver si puedo atacar esta aldea. Que realmente no sé. No tengo mucha idea... De qué ejército voy a necesitar para atacarla. Lo que sí sé es que por el momento me interesa más ir por el lado de la... Religión. Perdón. De la... Ciencia y de la... Las unidades militares. De la fuerza militar. Menos tres. Estoy perdiendo mucho oro. ¿Qué pasa? Me voy a tener que hacer algo a ver. Me voy a tener que hacer algo con el oro. Hacer edificios de oro. Porque si no me voy a fundir. A ver. Ha llegado la estación oscura. Muy bien. Prescindir. Se ve que las unidades militares obviamente cuestan lo suyo. Pero. Voy a tener que dejar de hacer edificios. Claro. Me cuesta mucho el mantenimiento de héroes. Pero obviamente. No puedo hacer nada contra eso. No puedo... No lo puedo echar al héroe. No lo puedo licenciar. Porque lo necesito realmente. Así que por ahora... Bueno. Se está poniendo cada vez peor el tema económico. Pero por ahora se banca con el... El... Polvo que iba acumulando. Con el tiempo. No va a quedar otra que... A ver. Pasar alguna... Pasar a oro. Algo. Y hacer edificios que me den... Polvo. La casa de la moneda. No me queda otra. Quería hacer otras cosas. Pero no tengo... Otra opción. El oficial. Bueno. Aquí también. Voy a tener que... Momentáneamente suspender la construcción de lineares. Para poner la casa de la moneda. Y sacar un poquito de... Población. Y poner oro. Si bajamos el déficit. Después del oficial. Va a ir la casa de la moneda. Y luego va a ir el titán. Uy. El titán es bastante costoso. Mientras pasamos el invierno. Y ya está pasando. Ha vuelto el verano a Auriga. Bien. Vamos a hacer hasta el turno... 80. Vamos a pasarnos un poquito a estar hecho. 25 turnos por capítulo. Pero vamos hasta el 80. Que pasa rápido, obviamente. Porque no hay demasiado para hacer. Es un mundo realmente... Hostil. Auriga. No es tan sencillo. Más allá de que mis... Las utilizaciones... Vecinas son pocas. Y no han manifestado ninguna hostilidad. Pero la hostilidad viene del mundo en sí mismo. De las aldeas menores. Y demás. No sé cómo va a ser para... Poner milicias... En esta ciudad. A ver si se pueden crear. Si alguien sabe. Y me quiere decir. Ah no. Hay milicia. Hay una milicia. Bueno. Menazante aquí. Este ejército itinerante. Cuánto falta para el... Oficial 7 turnos. Vamos a avanzar un poquito más. Hasta que esté el oficial. Y ya... Con eso ya vamos a tener un ejército... Que puedo más o menos poner por aquí. O mandar a esta ciudad que va a estar más desprotegida. No sé. No sé realmente qué pasa si... Atacan la ciudad y gana el ejército rival. Si la conquistan la ciudad o... O qué sucede. Me imagino que la conquistarán. Están sacando un poquito de ventaja en puntuación. Estamos cerca de la investigación. Voy a tener que poner alguna investigación que me dé oro. Que me dé beneficio de oro. Porque el déficit ha bajado un poco. Pero el dinero se me va rapidísimo. Todo lo que he juntado hasta ahora. Se me está yendo de golpe. ¿Viste? Es el ciclo enemigo. Cuatro unidades. Le van a hacer pelotas. Es automático. Qué sé yo. Tus tropas han sido destruidas. Presentí. Me han destruido la ciudad. Por la... Y ya. Bueno. Bueno. No me queda más que la capital. Y... Hacerme fuerte en la capital. Defenderme ahí. Y... No sé. Y luego intentar la reconquista de este centro urbano. Y luego... No me quedé. Plan de Imperio. Sí. Necesito... Irme por lo militar. Ahora, la verdad que tengo que cambiar un poquito mis prioridades de la ciencia. y necesito limitar porque si no, no sobrevivo a este mundo hostil ahí está el oficial en un turno bueno, por lo menos ha bajado el déficit, eso sí he perdido mucho, imagino que he perdido un poco de puntuación, ¿no? haber perdido la ciudad oficial, bien bueno, ahora creo que en la capital estoy un poquito más seguro vamos a esta es su ideal, ¿por qué está su ideal la ciudad? ah, bueno, este ejército no creo que me cree demasiados problemas al menos ahora que tengo ya unas cuantas unidades vamos a hacer el turno 90 necesito investigación, vamos a poner algo que me dé oro si ya está investigado ya está investigado a ver, asquiciero o algo que me dé ejército, una de las dos yo voy para el imperio mercado central ahí está bueno, misión fallida vamos a ver cómo va la ciudad la casa de la moneda yo creo que me va a bajar bastante el déficit y luego con el titán tal vez el titán me dé es bastante fuerte el titán sí, tiene bastante vida tiene bastante ataque ataque 71 ataque 40 el oficial es bastante malo pero es resistente ataque 43 bueno con esto vamos a estar un poquito mejor aquí estamos vamos al turno 90 la casa de la moneda ya está así vemos si podemos bajar el déficit no bajó demasiado bueno tampoco era que me iba a dar tantos beneficios pero ya estamos un poquito mejor resistir podemos pasar algo a oro algo más a oro y comida no crece la ciudad no sé nada si quito aquí pongo aquí el déficit baja pero la producción porque esto no no se crea no sé porque me dicen turnos infinitos no se tiene que cambiar porque está haciendo asidia la ciudad por eso se da nuevo jersey va sin la héroe pero a la héroe no la puedo sacar de la ciudad porque está asediada así que vamos a tener que pelear sin la héroe tengo todas las de ganar ah no está la héroe vamos a poner automático y listo para luchar hemos ganado con bajas bueno cero bajas cero hay un infante de palina herido pero poco bien bien a ver si nos hacemos un poquito más fuertes nos marcaba aquí ese recuerdo que estaba siendo asediada no podía construir unidades militares para ir sin nada ahora tenemos 13 turnos para el titán vamos a retirar héroe devolverlo a la academia a ver si lo podemos poner en ejército vamos a hacer un par de turnos más y bueno vamos a dejar donde está mi ejército le vamos a poner la ciudad le vamos a asignar el héroe la heroína ahí está bien bueno vamos a dejar el capítulo aquí la verdad que me está costando bastante este juego la idea es mostrarlo un poquito pero quiero hacer una partida completa no sé en qué va a acabar seguramente alguno que esté viendo el video y conozca el juego más en profundidad verá la cantidad de cosas que hago mal o que me equivoco pero es cierto es que no he jugado demasiado el juego que lo quería mostrar porque me parece interesante juego estrategia por turnos para verlo un poquito para conocerlo es muy interesante el juego no he tenido yo tiempo suficiente como para estudiarlo en profundidad pero sin duda que tiene muchas muchas cosas interesantes y es muchas opciones de este juego así que les mando un saludo a todos y nos vemos en la próxima chau 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 chau